Lágrimas por una medalla es una obra autobiográfica que narra la vida deportiva de Tania Lamarca, una ex gimnasta rítmica proveniente de España. Esta obra está dividida en tres partes, la primera en busca de un sueño, donde narra sus inicios como gimnasta en el equipo español. Toca detalles de lo exigente de la disciplina, la obsesión por el peso, la competencia, así como los vínculos que se crean por el equipo. En la segunda parte se titula el sueño olímpico, donde recorre sus memorias cuando llega a ser parte de los juegos olímpicos de Atlanta 1996 y los detalles de su vida en la villa olímpica, los recuerdos y pensamientos de las competiciones, hasta narrar cuando logra conseguirse con la medalla de oro convirtiéndose en bicampeona olímpica. En la última parte, Lágrimas de un sueño, cuenta sobre lo que le ocurrió luego de los juegos olímpicos como su exclusión del equipo debido a su peso. Esta vez te recomendamos leer Lágrimas por una medalla, ya que con ella podrás entender hasta experimentar la vida de un gimnasta. Esta obra relata y transmite muy bien los pensamientos de Tania, cada momento clave de su vida, lo que piensa en el momento de ejercer sus habilidades, sus experiencias, sus derrotas, así como sus victorias.